Y el sábado vamos a hacer el cierre de lo que fue todo el año Sabores y Colores y lo vamos a hacer en la Plaza Flotron, así que invitamos a todos aquellos que quieran ir a sumarse y a colaborar con los emprendedores, pueden ir. ¿Por qué el cambio de lugar en esta oportunidad? Porque está el arbolito y justamente el motivo es Feria Navideña, así que nos pareció bueno, surgió de los emprendedores y nos pareció buena la idea, así que lo hacemos ahí. ¿A partir de qué hora es sábado y hasta qué hora? El sábado a partir de las 5 de la tarde, más o menos hasta las 10 y media, 10 de la noche. La idea es que vayan todos porque va a haber comida, va a haber para comprar los regalitos de Navidad, vamos a sumar a los chicos del taller de diseño y fabricación de calzados con todos los emprendimientos que están realizando, así que la idea es que la gente vaya, que se acerque y que vea. ¿Y algún tipo de espectáculo que también van a tener durante la tarde? Sí, vamos a estar con los chicos de Simplemente por Bailar, de Cumbia Cruzada, del Club Huracán, que nos van a estar acompañando a la tarde y van a estar demostrando todo lo que vienen haciendo durante el año. Bien, con respecto a los microemprendedores, ¿van a estar todos los que habitualmente estuvieron a lo largo del año? ¿Se suma alguno nuevo? Van a estar, bueno, los microemprendedores nuestros, va a haber gente con cerveza artesanal también, que bueno, vamos a ver si hacemos una especie de patiecito ahí para que la gente pueda sentarse y disfrutar de las cervezas, y también vamos a tener emprendedores de localidades de afuera que van a estar acompañándonos, que nos vinieron acompañando durante todo el año también. ¿Tu nombre, por favor? Silvia Escaglione. Silvia, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo hice el curso de fabricación de calzado, que se dictó este año, y bueno, y estos son los calzados que pudimos hacer, fuimos a Buenos Aires a comprar material para fabricar, y exponemos ahora el sábado en la Plaza Flotrón. ¿Todo va a ser calzado para mujer, lo que vemos aquí, o también marroquinería? No, va a haber calzado para niños, y algo de calzado para hombre, alpargatas, sí, calzado de fiesta, o sea, una variedad muy amplia. Silvia, o sea que a partir de ese taller, para vos significó una salida laboral, entonces. Sí, por supuesto, sí, 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 gracias a la MUNI que trajo el curso y lo pudimos hacer, y vamos a ver si podemos continuar con un tercero, pero bueno, ya nos pusimos a producir. Brenda, ¿finalizó el curso ya de diseño de calzado? Sí, así es, ayer, justamente el día lunes finalizó, donde este día jueves a las 7 de la tarde vamos a tener la entrega de certificado de todos aquellos que lo hayan hecho y se hayan recibido, así que estamos invitando también a la comunidad que quiera venir, están invitados al acto. ¿Tu nombre? Ana Laura. Ana, ¿a qué te dedicas? Yo hago cosas dulces caseras, en esta oportunidad traje pan dulce casero, con chocolate, con frutas, con nueces, lo que pidan. Y lo que se come en esta época del año también, ¿no? Para la fiesta. Sí, sí. ¿Pan dulce, budines también? Ahora estoy haciendo pan dulce, que es lo que más me están pidiendo. Budines se hacen todo el año, así que pan dulce es lo que se hace más ahora. ¿Cuánto hace que te dedicas a este emprendimiento? Ya este año, desde el principio de año, estoy con las ferias con cosas dulces. ¿Cómo te ha ido? Bien, bastante bien, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Nombre? Betty Ana. Betty, ¿lo tuyo? Contanos un poquito a qué te dedicas. Sí, yo hago todo lo que es artesanía en crochet, en madera y en tela. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, que integro colores y sabores. Bien, participando en las ferias locales, ¿tuviste la oportunidad de viajar, estar en alguna otra localidad? Sí, bueno, estuvimos acá todo el año, en las ferias, en el bracito fuerte, dos veces al mes. Y después, bueno, oportunidades afuera que se hicieron, también participé. Bien, contame un poquito cuánto tiempo le dedicás, en la semana, por ahí, a este trabajo. Lo que se pueda, digamos. Casi todo el día, así que sí, sí, bastante, bastante tiempo, sí. Bueno, ¿y en el año les ha ido bien? Sí, bastante bien, sí, sí, gracias a Dios, sí. Bien, ¿tu nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Belín, yo hago toda panificación casera, repostería, más que nada. Y bueno, hace un año que estoy en las ferias, me encanta, y el que se quiera sumar, bienvenido sea. Bien, ¿qué tipo de productos haces? O nos recomendás, digamos. Y a mí me gustan las tortas materas, ideal para la pileta, así que el que quiere puede, y también en estas fechas, pan dulce, budines, garrapiñadas también caseras. Las tortas materas se venden todo el año, ¿no? Todo el año, todo el año, en invierno más quizás, y la gente toma más mates, hay otra cosa. Bueno, pero ahora, como decís vos, para la pileta viene bien también. Sí, también, sí, sí, vendo mucho para la pileta, así que el que quiera me puede. ¿Vas a estar el sábado? Sí, voy a estar el sábado, voy a llevar también todo tipo de cosas navideñas.